Muy buenos días a todas y a todos, por instrucciones del Presidente de la República y de la Secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, ante el caso de la desaparición de Devani Susana Escobar Basaldúa en Escobedo, Nuevo León, que se tiene conocimiento, desapareció el pasado 8 de abril por la noche en la colonia Nuevo Castilla, en Escobedo, Nuevo León, donde la joven provenía de un convivio, de una fiesta y desciende de un taxi de Uber en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, donde fue vista por última ocasión a un costado de la empresa de transportes Alcosa. De ahí se tomó una imagen, que es la que ha circulado profusamente en la red, ya ha identificado la movilización social en torno a la búsqueda de Devani. El día de ayer se localizó un cuerpo de una femenina sin vida dentro de las instalaciones del motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León, a escasa distancia de donde fue ubicada en la última ocasión la joven Devani. Y dentro de esta cisterna de agua a una profundidad de cuatro metros fue localizado el cuerpo de una mujer. Aquí se aprecia, en la siguiente lámina, la vista trasera e imágenes satelitales del motel Nueva Castilla, en donde se localizó el cuerpo de Devani. Si se puede apreciar, esta es la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, esta es la parte de acceso vehicular al motel. Esto que está aquí en círculo, que es una construcción, es un restaurante que está en el mismo motel Nuevo Castilla, que también se puede ingresar por la calle, por la acera de la carretera. Este es el acceso vehicular, esta es la zona de cuartos del motel y aquí, cerca de una barda perimetral, al lado del restaurante, pero por la parte interior se encuentra las cisternas, donde fue ubicado el cuerpo de una mujer. Señalar que el alertamiento lo dan empleados del propio motel, ante olores fétidos que se pensaban a desprender de ese lugar. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, cuyo fiscal es Gustavo Guerrero, emitieron un comunicado el día de ayer, si ponemos la siguiente gráfica, donde señalan que en el reconocimiento de terrenos aledaños al lugar de la desaparición de Devani y Susana Escobar, los agentes investigadores asignados al caso han localizado el cuerpo sin vida al interior de una cisterna de agua abandonada. Y informaban esto en la noche de ayer, que se habían emprendido acciones para la recuperación del cuerpo con apoyo de protección civil del Estado, y que esto implicaba por la profundidad, las condiciones de abandono del lugar, dificultades de carácter técnica para los peritos del campo. Informar con posterioridad, si me permiten, que como lo señalábamos, establecimos comunicación con el Fiscal General del Estado, Gustavo Guerrero, instruidos por la Secretaría Rosicela Rodríguez, señalar que esto fue ante el interés que hay siempre del presidente de la República por este tipo de eventos, que no haya impunidad, que haya un claro esclarecimiento de los hechos y en tal virtud dar a conocer que formalmente no se nos ha solicitado colaboración por parte de las autoridades del Estado ni la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, fue de mutuo propio por un interés en el tema y por una política de cero impunidad que nos comunicamos para enterarnos directamente de la situación. Sin embargo, resaltar, como lo hemos hecho siempre con las autoridades locales y con las fiscalías cuando hay temas de esta naturaleza, toda la disposición del gobierno federal para poder constituirse y apoyar en las investigaciones, como se ha hecho en otros estados, con buenos resultados en el marco de la política de cero impunidad. También decirles que en la última comunicación que se tuvo con el fiscal hace algunos momentos nos informa que ya se rescató el cuerpo de la cisterna, que se lo llevaron al servicio médico forense para hacer la necropsia y poder confirmar genéticamente si se trata del cuerpo de la joven Devani. Sin embargo, nos señalan que había un crucifijo que coincide con el que traía, así como la ropa que se dio a conocer en el último momento en que hay alguna imagen gráfica de la propia Devani. Señalar que vamos a reiterar esta disposición, pero también, dada la naturaleza del tema, dada la alta relevancia que el tema ha adquirido en la opinión pública nacional, de ser el caso y con pleno respeto de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, se podría plantear de parte del gobierno federal la atracción del caso de ser necesario. Hasta ahora señalar que estaremos atentos con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y reiterar de parte del gobierno de México toda la solidaridad con la familia de Devani, con las amistades y con la comunidad de Nuevo León. ¿Sería cuánto? Primero, lamentar el hecho y como aquí lo mencionó Ricardo Mejía, pues enviar un abrazo, regalando nuestras condolencias a los familiares de la joven, a sus amigos, amigas y buscar que haya información, que se conozca todo. Nosotros consideramos que, además de la corrupción, lo que más ha dañado a México, porque van de la mano, es la impunidad. Por eso hablamos de cero impunidad, que se castiguen los delitos que se cometen, que no haya impunidad. Y esto tiene que ver con la información que se ofrezca, con los argumentos, que no haya duda, incertidumbre sobre ningún caso. Cada semana nosotros hemos tomado ya la decisión de informar de hechos relevantes, lamentables, y sobre todo la actuación del gobierno. Es una sección que vamos a acomodar en la semana. ¿Los jueves? ¿Los jueves? Los jueves es que se va a llamar así, como ya se menciona, cero impunidad. Entonces, en este caso, aunque corresponde al gobierno del estado, ya lo están tratando desde hace tiempo, desde la desaparición, ellos están a cargo de todo el proceso. Nosotros estamos expresando nuestro deseo de que se aclare lo que sucedió. Y sin adelantar juicios, ayudar en la investigación, sí lo solicita el gobierno de Nuevo León. También es importante el que se considere la posibilidad de atraer el caso. En este asunto correspondería a la Fiscalía General también. Si los familiares, los amigos lo consideran, para que no haya dudas y se aclare. Gracias. 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 Gracias.